¿Por qué no te quieren? Se llama Mario Alberto Casas Valadez. Tres impugnaciones tiene diciendo que yo no soy de Morena, que entonces no puedo ser candidato senador, cuando dice claramente los estatutos de Morena que el 33% de las candidaturas son externas. Es como dicen los abogados, notoriamente frívola su impugnación, pero qué ocioso, porque pone tres impugnaciones. Hoy entró la última, cuando ya tiene hasta número de expediente, el caso ya está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y alegando lo mismo. Él está en el lugar 23 como suplente en la fórmula del Senado de la lista de Morena. No tiene ninguna afectación, pero además no tiene razón. En fin, es como un asunto anecdótico. Acción Nacional también impugnó la candidatura. No tienen razón. Eso va a ser desechado seguramente porque no hay ninguna solidez. Pero como dijiste, voy en la lista de Morena, porque voy en la lista de representación proporcional del Senado en el lugar 5 de la lista de Morena. Como plurinominal, por cierto. Como plurinominal. Es la primera vez que se ve a plurinominal. Las tres veces que he sido diputado federal he sido de mayoría. Las has ganado y esta vez, bueno, por las condiciones que prevalecen, vas a ser senador plurinominal. Porque estoy yendo a la campaña en todo el país, apoyando, por supuesto, a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Este fin de semana estuve apoyando a Alma Alcaraz en Guanajuato. Y así voy a andar como trompo chillador. Este jueves voy a apoyar a Clara Brugada en un evento en Iztacal. Jugando por todos lados. ¿Cómo la llevan Claudia Sheinbaum y Clara Brugada? Muy bien. Hay información en los sótanos. Ya sabes, las cañerías que tanto me gustan. Diciendo que hay una distancia entre Claudia y Clara, que no se quieren porque es una impuesta frente al verdadero favorito de Claudia, que era Omar García Harfu. No, no, es falso, hombre. Le están haciendo caso a Jorge Castañeda, decir chismes y mentiras. Es más, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra compañera candidata a la presidencia, nos pidió a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto y a un servidor que nos metiéramos a fortalecer la campaña de Clara. Todavía para potenciarla más. Ya dirás que no hay ninguna mala relación. Al contrario. Todo el compromiso. Vamos a ganar bien la capital del país. Ahí el frente guango de derecha anda haciendo cuentas alegres. Les vamos a ganar bien y la presidencia ni se diga ninguna mala relación. ¿Cómo les fue ayer al firmar los bajo reserva, claro, los compromisos por la paz propuestos por la iglesia católica? 107 compromisos en 7 secciones. Fue Claudia, fue Xochitl Galvez, fue Álvarez Maínez. Los tres firmaron, pero en el caso de Claudia firmó bajo reserva, es decir, con reservas. A ver, cuéntanos. Sí, porque en el documento del episcopado, que por cierto, yo, eso es personalísimo, yo creo que viola el Estado laico. La jerarquía católica no debe participar en política, que recordar que un Estado laico no es un Estado ateo, es un Estado que está por encima de todas las creencias religiosas, la respeta a todos. Pero justo por nuestra historia, que ha habido hasta guerras por la participación de la jerarquía católica en asuntos públicos, tuvo en contra de la independencia, en contra de la reforma, en contra de la revolución, y ha estado en contra de nosotros. Ese documento en realidad era para favorecer a Berta Xochitl Galvez Ruiz, porque les concebe todas las mentiras que la derecha ha dicho, que la militarización, si quien militarizó fue el comandante Boró, las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza, ahora hay un marco legal para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública, y están haciendo, hay una comisión bicameral del Congreso mexicano que supervisa cada seis meses cómo van avanzando en esa tarea, hay un plazo para su regreso a los cuarteles, o sea, todo se está haciendo de manera correcta. Entonces, reproducen la misma especie del supuesto fracaso en materia de seguridad, que aquí tengo los datos, se ha avanzado de manera muy importante, pero claro, no se ha logrado aún la pacificación del país. Entonces, lo que Claudia Sheinbaum Pardo dijo, yo estoy de acuerdo en firmar compromisos por la paz, yo estoy de acuerdo en esa preocupación. Les leyó parte del documento, que por cierto, recomiendo mucho la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, o Tutti Fratelli, ya ni sé cómo se dice, ahorita te digo cómo es exactamente, que es buenísima, y Claudia les comparte, Fratelli Tutti, les comparte varias partes del texto, que es buenísimo, por cierto, yo soy ateo, es público, que soy ateo, el documento es muy bueno, es una reflexión política de fondo muy importante del Papa Francisco. Entonces, ella dice, a ver, aquí hay una crítica del vitalismo feroz, y ustedes reproducen toda la visión de la derecha. Digo, no les dijo así, porque ella fue muy correcta en su trato, pero las reservas son válidas y evidentes. ¿Claudia y tú son ateos cuadropanos o nada más ateos? Fíjate que yo creo que Claudia es librepensadora, yo no sé si ella es atea como tal, yo creo que es librepensadora, que a veces es un eufemismo también para quien es ateo, yo soy ateo, ateo absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que hoy se cruzó una rayita, que no se debería de cruzar, como está depolarizada, aunque no se admita por parte del gobierno, como está depolarizada la sociedad, como están depolarizadas las elecciones. Estar hablando de un golpe de Estado técnico, o un golpe técnico, me parece que es estar plantando ideas ahí que no están por ahora en la discusión pública. En primer lugar, en efecto, el INE le ha hecho 30, decían el otro día 30, yo llevaba contabilizadas 23, pero bueno, sean las que sean, le ha hecho varias amonestaciones al presidente de la República, él dice que las va a cumplir todas, no las ha cumplido, porque se sigue metiendo en las elecciones, yo te diría de manera cotidiana, desde contestarle a Xochitl lo de las refinerías, pues eso es meterte en las elecciones. Entonces, no las ha cumplido, no creo que las vaya a cumplir, no soy adivina, pero la historia me dice que no las va a cumplir. Y estar sugiriendo siquiera un golpe de Estado técnico con el mecanismo, porque ya había hablado alguna vez, pero con el mecanismo de que se van a coludir, supongo que sus adversarios, con adversarios políticos, político-partidarios, o nada más políticos, a todos aquellos que nos considera conservadores de derecha, en fin, corruptos y todo lo demás, que nos vamos a coludir con el tribunal para poder echar para atrás la calificación de las elecciones, ya estarlo sugiriendo de parte del presidente de la República, quien eventualmente tendrá que entregar la banda presidencial a Xochitl o a Claudia, me parece una cosa muy grave. Yo creo que esto va a desatar una polémica importante. Creo que aquellos a los que acusa se pueden con derecho sentir agraviados, con base a qué dice que se está planeando, porque previo a este extracto que tú nos estás mostrando, Pepe, bueno, que estás poniendo aquí en Telefórmula, habló de varios intelectuales. Lo vi, lo pusiste tú al principio del noticiero, este video, que viene a sumarse a otros más que han salido, pues, famosamente, de este senador, Félix Salgado Macedonio. Yo recuerdo uno ya hace muchos años, creo que en aquel entonces era diputado y quería ser el alcalde de Acapulco, que fue el alcalde de Acapulco, donde se estaba orinando en la vía pública, evidentemente, con los excesos del alcohol. Desde luego sabemos toda su historia de abuso sexual que tuvo. Hay, desde luego, varias mujeres que lo han acusado en este sentido. Y, bueno, pues, no me sorprende, Pepe, que ahora esté bailando cuando las cosas están al rojo vivo. El que está bailando es el estado de Guerrero, querido Leo. Y, además, este hombre baila porque sabe perfectamente que goza de cabal impunidad, toda vez que, entiendo, es compadre del presidente de la República. Sí, Pepe, pues, no sé si sea compadre, pero que es muy amigo del presidente, sin lugar a dudas. Tan es así que cuando el Instituto Nacional Electoral y luego el tribunal le prohibieron ser él el candidato a gobernador de Guerrero, pues, hicieron esta movida de poner a su hija, Evelyn, que es la disque gobernadora, y lo pongo entre comillas, porque sabemos que quien realmente gobierna o no gobierna, porque es un desgobierno, más bien, lo que está pasando ahí en el estado de Guerrero. De hecho, Pepe, pues, parte del problema, de los muchísimos problemas que tiene Guerrero, que son muchísimos, y después del huracán Otis más, pues, parte de los problemas vienen desde hace casi ya 10 años que se va a cumplir, Pepe, precisamente este 2024, de aquella nefasta noche en septiembre del 2014 en Iguala, donde hay que recordarle a la gente, un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa fue detenido por las policías locales de Iguala y de Cocula, y estos policías que los detuvieron los entregaron al crimen organizado, Pepe, y a partir de entonces desaparecieron. El presidente López Obrador desde el primer día utilizó políticamente este asunto para atacar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Él prometió en su campaña que de ganar la presidencia él resolvería el problema de Ayotzinapa, hallarían el destino donde quedaron los 43 muchachos y llevaría a los responsables a la cárcel. Pero resulta, Pepe, que como le pasó al presidente Peña Nieto, se encontraron con un muro infranqueable, un muro de color verde, el muro del ejército, Pepe. Ahí tanto Peña como López Obrador encontraron su límite para tratar de resolver el tema de Ayotzinapa. Esta idea de que se han detectado irregularidades me parece que es, digamos, una expresión equivocada. Se han detectado un incremento significativo en el registro de personas que tienen credencial para votar tramitada en México. Pero esto no es atípico, como lo señalaron unos partidos políticos el día de ayer en la Comisión Nacional de Vigilancia. ¿A qué me refiero? Esto sucede siempre. En 2018 sucedió. Te doy unos números nada más para ponerlo claro. En diciembre de 2017 se registraron poco más de 4.500 personas con credencial para votar tramitada en México. En enero de 2018 se registraron 10.600. En febrero ya eran 23.000. Es decir, al final del periodo siempre hay un incremento en el registro para votar con personas que tienen credencial tramitada en México. Lo mismo está sucediendo en esta ocasión. Nada más que es más notorio porque literalmente el número de registros que tenemos para votar desde el extranjero es tres veces mayor al que se tuvo en 2018. De ahí que los números parezcan tan apantallantes. Pero el incremento en registros con este tipo de credenciales no constituye por sí mismo una irregularidad. Ahora, ¿qué sí estamos haciendo? Como se trata de credenciales tramitadas en México estamos verificando y justamente también atendiendo a la preocupación de los propios partidos políticos estamos verificando a fondo cómo se llevaron a cabo estos registros para ver si efectivamente hay o no alguna irregularidad. ¿Qué estamos haciendo para eso? Dos cosas. Estamos, uno, verificando que los registros a través de Internet en todo el planeta de credencial para votar con el extranjero y de credencial para votar tramitada en México se mantengan más o menos estables. Es decir, que no haya por ahí picos extraños de demasiados registros con credenciales para votar en México en alguna ciudad o en algún distrito. Y dos, estamos naturalmente visitando los domicilios de las personas que se registraron para votar con esta credencial en México en sus domicilios para preguntarles. No vamos a visitar a los noventa y tantos mil registrados, pero seleccionamos una muestra estadística significativa y hasta el momento, con resultados estrictamente preliminares, no hemos encontrado todavía nada que nos alerte. Sin embargo, vamos a seguir analizándolo. Arturo, déjame preguntarte, ¿qué tanto pesa el voto de mexicanos en el extranjero en la madre de todas las elecciones que habrá el próximo 2 de junio? Me refiero, si hay un listado nominal, ¿qué te gusta? Noventa y tantos millones, tú tienes la cifra precisa, son casi 100 millones de ciudadanos que van a poder ejercer su derecho al voto. ¿Qué tanto pueden pesar 90 mil, quizá, si nos vamos lejos, 100 mil mexicanos en el extranjero? La mayoría, por cierto, ubicados en Estados Unidos. Es correcto, 97% ubicados en Estados Unidos, pues depende de la diferencia que haya entre el primer y segundo lugar, básicamente. Calculamos que podrían estar votando alrededor de 110 mil, 120 mil ciudadanos desde el extranjero para esta elección. Si es mucho o es poco, depende de la diferencia entre el primero y segundo lugar. Para la presidencial, veremos, para una diputación puede ser más relevante, o para una gubernatura. Correcto. Me decías, el 97% de los mexicanos que quieren votar desde el extranjero están ubicados en Estados Unidos. Supongo que todo esto es a través de los consulados. ¿Pero en qué otros países también hay mexicanos que podrán votar? En donde supongo que el Instituto Electoral tiene ubicados a un número suficiente como para abrirles la oficina y decirles, vengan, voten. Así es. Pues bueno, a ver, se han registrado mexicanos y mexicanas en prácticamente todo el mundo. En los países más remotos se han registrado mexicanos para votar desde el extranjero. Ahora, ¿en dónde tenemos el mayor número de registros para votar? Pues naturalmente, Estados Unidos es una obviedad. También Canadá tiene un registro importante. España tiene un registro importante. Alemania tiene un registro importante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Transcri música y a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.